...especial reconocimiento por su contribución a la protección y preservación del patrimonio cultural del departamento del Magdalena. Artículo 2, por 2DC, la Piscina de Cultura adelantará el procedimiento administrativo de inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural y material del departamento del Magdalena. Número 3, exhortese a la Altadía Municipal de Tenerife para que en el marco de su autonomía contribuya en la construcción del plan de salvaguarda del patrimonio de la manifestación cultural. ...firmado por el gobernador Rafael Alejandro Martínez. Quiero invitar al secretario de Cultura del departamento del Magdalena para que haga entrega al representante de este importante decreto. ¿Quién irá para la palabra? ¿Quién es? Julio Ruiz. Este es un proceso significativo que los gobiernos de cambio han ido generando frente a la conformación del territorio con el compromiso de la protección y salvaguarda del patrimonio. El municipio de Tenerife tiene la tradición ancestral, incisionada saca, que hoy está a puerta de la declaración de la declaración de patrimonio cultural y material del departamento. Esto es una salvación del departamento del Magdalena, de los gobiernos de cambio y cabeza de los gobernadores Martínez, impulsando y motivando a trabajar por este último paso. ...es parte del mercado especial de salvaguarda para ser declarado en patrimonio cultural del departamento del departamento. Se hace una salvación del momento que se dio esto significativo por la gran labor de todos los mazalenos y en las pocas culturas del departamento del departamento. Muchas gracias. lista representativa de Bienes Nueve, donde también hace parte de unas joyas sacramentales de la Semana Santa de Tenerife. Por eso hoy queremos hacer una invitación a todos los turistas que están llegando a la ciudad de Santa Marta a que nos visiten y conozcan esta larga tradición que viene desde el tiempo de la colonia, cuando San Luis Beltrán llega a Tenerife a ser párrafo de nuestra iglesia y empieza un proceso de cristianización utilizando la procesión como medio pedagógico para convertir a los indígenas en cristianos. Entonces, desde ese tiempo estamos nosotros celebrando la Semana Santa de Tenerife con devoción, con compromiso desde la hermandad de Nazaret y la invitación es que vayan a conocer la Tierra Santa de Matareno. Muchas gracias. Se presenta el decreto del municipio de Guamal. Vamos a leerlo también en la parte resolutiva. Aquí tenemos el decreto 191 del 22 de marzo de 2024, por medio del cual se exalta la voz que alcanzaremos de la Asociación Nazareno de Guamal por la aceleración religiosa de la Semana Santa en este municipio. Decreta, exáltese la labor de los nazarenos de la Asociación Nazareno de Guamal por la celebración religiosa de la Semana Santa en este municipio y hágase reconocimiento por su contribución en la protección y preservación del patrimonio del departamento de Baracabal. Ordenese a la Oficina de Cultura adelantar el procedimiento administrativo de inclusión a la lista representativa del patrimonio cultural y material del departamento. Y en el artículo 3 dice, exóctese a la alcaldía municipal de Guamal para que en el marco de su autonomía contribuyan en la construcción del plan de salvaguarda del patrimonio de manifestación cultural firmado por el gobernador Rafael Alejandro Martínez. Entrega el señor Secretario de Cultura Jorge Peñaraca, representante del municipio de Baracabal. El municipio de Guamal, al igual que el municipio de Guamal, al igual que el municipio de Guamal, el municipio de Tenerife, tiene un proceso central en la protección de su creencia religiosa y que sin duda alguna han venido trabajando con la preservación y conservación de esta gran herencia cultural, generando una unidad de transformación, de protección, de permanencia cultural que destaca toda nuestra herencia cultural del departamento de Guamal. Hoy estos actos son actos que sin duda alguna el gobernador del departamento reconoce y exaltan la gran labor que ustedes, los nazarenos de Tenerife y de Guamal, han venido desarrollando con la preservación de la cultura, de esta tradición ancestral. En este sentido, nos queda solo un pequeño pasito que es que los nazarenos de compañías y su administración municipal entreguen el plan de salvaguardia y en 15 días, lo comprometemos que entreguen en 15 días en su plan de salvaguardia. Una semana después que yo entregué en su plan de salvaguardia, generaríamos la declaratoria patrimonio cultural madero del departamento de Magdalena. Hoy se le reconoce su gran labor por esa preservación cultural del departamento del departamento de Guamal. Pues, nosotros ya no decirle que este es el tiempo del cambio. Un hijo guamadero, el señor gobernador, ha puesto sus ojos sobre nuestra Semana Santa. Qué bonito. Le dice el señor Guamal, el señor gobernador, no diremos en la crisis, sino en el allá. En Guamal tenemos mucho para mostrar. La Semana Santa podría impulsar todo lo que está me gustando. Moderna economía, nuestro municipio, tenemos mucho como el caturino. Y, pues, decirle que nos vamos a comprometer a la elaboración de ese plan de salvaguardia e invitarlos que nuestra Semana Santa es digna de ir a observar. Y, como decimos nosotros siempre en un lema, ven, visita y conoce a Guamal. La Asociación de Mazalén nos los invita y Guamal los espera. Gracias. 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 Gracias a todos. Muy bien. Vamos a...